5.47, tenemos más información, gracias por su preferencia. Bueno, la policía de Ayacucho incineró cerca de 2.000 plantones de marihuana. Y ese tipo se incautó cerca de 700 kilos de droga que iba a ser enviada a Bolivia. Estaban a punto de enviar una carga de pasta básica de cocaína hacia Bolivia, pero la incursión de la policía hizo huir a los narcotraficantes, quienes abandonaron los paquetes de droga. La intervención se realizó cerca de esta pista clandestina, ubicada en la zona de Río Tambo, en la provincia de Satipo, en Junín. Los agentes especiales de la policía, que incursionaron a bordo de dos naves, decomisaron un total de 693 kilos de pasta básica de cocaína. Al momento de huir, los narcotraficantes abandonaron parte de los armamentos que emplean. La policía incautó también un fusil calibre 7.64 milímetros, una motocicleta, equipos de radio celulares, un panel solar y cuatro mochilas con útiles personales. Tras diversas acciones de inteligencia operativa realizadas por los agentes de la comisaría de Pichari, en Ayacucho, la policía decomisó e incineró 1.822 plantones de marihuana que se encontraban en un lugar conocido como la isla de Katunrumi, ubicado en el distrito de Pichari, en el valle de los ríos Apurímac N. y Mantaro Braem. Los plantones estaban sembrados en un área de 352 metros cuadrados. El fiscal provincial Mariano Velarde verificó el operativo.